Soy Néstor Jaimen y dentro del taller del Play Lab yo me dediqué a la parte de componer la música original, buscar otros tracks también para hacer el resto de ambientación musical de otros juegos y en general del audio. A pesar de todo creo que mi trabajo en el Play Lab y el trabajo de todos en el Play Lab fue más crear todo el aparato teórico del juego y diseñar esta especie de test encubierto dentro de un videojuego que pensamos que es novedoso y que realmente es lo que nos tenía ahí a todos unidos independientemente del área específica en la que nos estuviéramos dedicando.